Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros de países que no tienen alguna exención deben tener una visa, tanto para un viaje de turismo o negocios, para estudiar o para trabajar temporalmente. La visa es un documento de viaje que se agrega al pasaporte y eso permite el ingreso al país. Existen dos tipos de visas. Para no inmigrante, es decir, por un tiempo determinado como visitante y trabajadores temporales y las visas de inmigrante son para quienes se mudan al país de manera permanente. Para obtener una visa, esta debe ser aprobada por un oficial consular en el país de origen de la persona, pero aunque tenga la visa, no le asegura la entrada a Estados Unidos. ¿Cuáles son los pasos para obtener una visa de no inmigrante? Se llena el formulario DS-160 a través del Internet. Luego, se contacta a la Embajada de Estados Unidos para solicitar una entrevista. Dependiendo del país de origen, el solicitante debe pagar una tarifa adicional impuesta por ese país. Normalmente, cuando se llega al aeropuerto de Estados Unidos, un agente de inmigración determina cuánto tiempo le otorga para quedarse en el país. Con la mayoría de los turistas y viajeros de negocios, la duración es de seis meses. Luego, los visitantes deben regresar a su país de origen o pedir una extensión para quedarse más tiempo. Estados Unidos no le pide visa a ciudadanos de 38 países y Taiwán. Entre los países exentos están Reino Unido, Chile y la mayor parte de Europa. Existen más de 20 categorías de visas no inmigrante que cubren diferentes motivos de viajes. Estas son las más comunes. Visa de turismo, visa de estudiante, visa de intercambio y visas para profesionales. Mientras que las visas de inmigrante son para personas que buscan vivir en Estados Unidos, en su mayoría para quienes tienen relación con un familiar estadounidense, entre otros. Isabel Morales, CNN, Washington.